Hexatlón México revelan quién gana la supervivencia este viernes 22 de abril en el All Star. Los atletas no quieren salir de la competencia sin antes pelear por su lugar en la última semana del Hexatlón. La tensión se respira en el aire. Los atletas rojos y azules están preparados para enfrentarse a su última semana dentro de la competencia más complicada hasta el momento. Los participantes han tenido que pasar por varios momentos de tensión, los cuales ahora definirán su fuerza y habilidad para enfrentarse a los obstáculos más complejos y salir victoriosos esperando poder llegar al último domingo intactos y con mucha hambre de victoria en el All Star. En la sexta temporada hemos podido presenciar varias altas y bajas por parte de ambos equipos. Las múltiples eliminaciones han dejado claro que nadie tiene su lugar. lugar asegurado en el All Star, por lo que todos los días los atletas salen con una gran incertidumbre a los circuitos esperando poder mostrar su mejor desempeño y ganar cada uno de los puntos importantes que se ponen en juego. Las semanas han avanzado de manera rápida. El momento de la verdad se acerca para los participantes rojos y azules, que lograron permanecer de pie hasta este punto. Desafortunadamente, no todos podrán mantenerse a salvo y el último duelo de eliminación antes de la semana final ha puesto una fuerte presión sobre cada uno de los atletas, esperando no tener que despedirse de uno de sus más grandes sueños. Ambos equipos se encuentran en un momento crucial para su camino a la gran final. Después de varias semanas, los atletas están a punto de enfrentarse en la semana, que definirá quién de ellos es lo suficientemente bueno para ganar la sexta temporada. Por esa razón, ninguno podrá bajar la guardia hasta mantenerse seguro del otro lado. Es por esa razón que es muy importante ganar la batalla por la supervivencia y así pasar con una nueva oportunidad. Sin embargo, hasta el momento, el equipo azul no se ha mostrado con mucha fuerza. Por esa razón, los rojos ganaron la primera batalla y muchos spoilers apuntan a que en esta ocasión también serán los rojos quienes mandan ahora a dos azules a pelear por su estadía en la semana final del hexatlón All-Star. Los atletas azules deberán pensar muy bien en su estrategia en la última semana, ya que los rojos no pararán hasta conseguir cada uno de sus objetivos dentro de la temporada más importante del reality. El miedo a ser eliminado podría ser el factor diferenciador en esta recta final de la competencia.